Hola que tal de WPC para el Mundo Hoy vengo a traerles una review de este cable que compre por Amazon Este cable que es de la marca Ugreen Nos promete, bueno para empezar es un DisplayPort 1.4 Nos promete un 8K 60Hz, 4K 144Hz E incluso a 1080p nos promete 240Hz Este cable lo dejaré en la descripción del video para quien los quieran comprar Daré una explicación más adelante a mi punto de vista el cuándo comprarlo Cuándo no comprarlo, merece la pena o no Probaremos si hay alguna diferencia incluso en FPS o en rendimiento Y otras cosas, por lo tanto Pues bueno, este es el review Vamos a abrirlo Instrucciones, no, no hay más Viene la presentación, yo creo que es como cualquier otro cable Me agrada el hecho de que tenga como este tipo de sujetadores Puedo utilizarlos para mis cables en otra situación Y pues en general se ve muy bien el cable Yo lo compré porque quería experimentar si hay algún cambio Realmente yo tengo un cable de HDMI Y pues leí en varios foros que realmente el DisplayPort Te da beneficios como la utilización de G-Sync o FreeSync G-Sync para NVIDIA, FreeSync para AMD Y pues creo que si tienes problemas de tiering Pues se puede utilizar, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más para adelante Pues en general Me gusta el acabado Se siente bien, creo yo Se siente muy firme Tiene aquí sus botoncitos para los ganchitos Lo cual me parece bien Asegura la sucesión Y pues el cable se siente muy resistente Este es de 2 metros El precio fue de $350 Lo agarré en rebaja Al día de hoy creo que está como en $450 Lo cual a mi parecer es un poco caro Y pues bueno, no, no, no hay más Vamos a probarlo Voy a cambiar mi HDMI por este display Y vamos a hacer unas cosillas A ver A ver si experimentamos algún cambio Y pues no hay más Vamos para allá Bueno, antes de quitar el cable HDMI Accedí al panel de control de NVIDIA Y vemos que no tenemos ninguna configuración Para el G-Sync Esta debería de aparecer en el menú de display Del lado izquierdo Pero en este momento pues no No aparece Asimismo En las propiedades de GeForce Experience Tenemos que nuestro monitor Alcanzo una tasa de refresco de 100 Hz Y esta es mi resolución Es de 3440 x 1440 Es un poquito más de 2K Y bueno, les dejo un clip Probando el HDMI con Gotos War Este Y pues nada Sí, te veo en la Tierra Sí, vamos a ver Ah, no Y ya Te veo en el goofy Ah, no Y bueno, una vez conectado el DisplayPort Me metí al panel de control Y ahora sí nos aparece para configurar el G-Sync Entonces si tú tienes tecnología G-Sync en tu monitor Pues esto va a ser muy muy bueno También por otra parte Metiéndonos a GearFox Experience Podemos ver que la tasa de refresco en nuestro monitor aumentó Lo cual también es muy bueno Te va a dar una imagen más fluida al momento de jugar Y bueno, les dejo un pequeño clip de God's War también Ahora con el DisplayPort conectado ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿cuándo comprar DisplayPort? En mi opinión creo que si tienes un monitor que te da más de 100 Hz, te ofrece G-Sync, FreeSync o incluso si es tu primera computadora y no has comprado el cable, te recomiendo mucho DisplayPort porque vas a tener a la mano estas tecnologías. Pero en el caso de que no y ya tienes un HDMI 4K, es cierto que la tasa de refresco aumenta con DisplayPort y si se siente un poco en mi opinión, pero a gastar más de 400 pesos o 20 dólares más o menos, creo que no es muy rentable. Entonces, bueno, esta es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Si creen que hay algo que pueda complementar este video, por favor, déjalo en los comentarios. Esto fue WPC para el Mundo. Adiós.